En Tlajomulco, agradecemos el esfuerzo que haces por tu familia. Por eso tendrás 15% de descuento en predial y agua. Gracias. 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 Además, con el presupuesto participativo, desde hace 9 años eliges en qué se invierte tu dinero. Gracias. 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 Lo que hacemos por nuestra tierra es gracias a ti. Tlajomulco es nuestro. Gracias.